Hola, Evan Montes de Cawthrone. Bienvenidos a este primer capítulo de lo que es la sección de mitos. Y el mito que vamos a tratar en el día de hoy es esta de la ley versus la gracia. Si usted ha asistido a iglesias cristianas, probablemente has escuchado algo por este estilo, donde se enseña que la ley es una cosa que existió en el Antiguo Testamento en épocas pasadas y era para Israel. Pero después llegó la gracia en el Nuevo Testamento con Jesucristo para los cristianos. Y que la ley era condenatoria, nadie podía salvarse por la ley. Y entonces vino Jesús con la gracia y todo el mundo fue salvo con la gracia. Estas enseñanzas provienen de versículos como el siguiente, que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia viene por Jesucristo. Y entonces en muchas mentes cristianas se hace una separación y se crea como un tipo de competencia o como rivalidad entre lo que era la ley y la gracia, Moisés y Jesús, Antiguo Testamento, Nuevo, etc. Y la misma Biblia queda como enfrentándose a ella misma. Y se insinúa un antes y un después. Antes era así, pero después ahora es así. Se crea un concepto de que las cosas cambiaron, se crea un concepto de que Dios era de una forma diferente a lo que es hoy en día, pero que ahora es diferente, que Dios cambió o algo pasó y Él dio un nuevo método o un nuevo canal para que la gente pudiera ser salva. Y empezamos a usar terminología como la ley de Moisés, la gracia de Jesucristo y otros títulos y etiquetas de este estilo. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que en realidad no es la ley de Moisés, sino es la ley de Dios. Moisés simplemente fue el que lo escribió mientras que Dios lo dictaba. O sea que en realidad es la ley de Dios, no es la ley de Moisés. La gracia de Jesús pues también viene de Dios. Entonces es imposible que la ley y la gracia sean contrincantes, sean competidores uno en contra del otro porque vienen de la misma fuente. Y Dios no puede estar dividido contra Él mismo. Jesús fue muy claro en decir que todo reino dividido contra sí mismo es asolado y no permanecerá. Lo dice la Biblia y la Biblia también dice que Dios no cambia, que Él es igual ayer, hoy y mañana. Entonces, ¿cómo es que existen estos conceptos de ley versus gracia, antiguo versus nuevo? En las iglesias cuando la Biblia es tan clara que esto no es real, esto no existe. Ok, pues quisiera dar mi opinión. Es solo una opinión, pero quisiera expresar mi opinión. Para mí el sospechoso número uno es el catarismo. Ahora, ¿qué es el catarismo? Bueno, pues el catarismo era un movimiento cristiano que existió al lado del catolicismo en la Europa medieval, que era un movimiento bastante grande que iba en crecimiento rápido y esto obviamente creó una rivalidad muy grande con la iglesia católica, la cual aplastó este movimiento, el catarismo, con unas cruzadas muy sangrientas, extremadamente violentas, que duraron alrededor de 20 años. Eran considerados herejes y por lo tanto dignos de morir. ¿Y cuáles eran las herejías del catarismo? Bueno, pues el catarismo explicaba que la Biblia estaba dividida en Antiguo Testamento versus Nuevo Testamento y que Jehová del Antiguo Testamento era el diablo, mientras que Jesús del Nuevo Testamento era Dios. Y que Jehová, el diablo, creó el mundo y todo lo material y todo lo físico, mientras que Jesús creó todo lo espiritual y lo celestial y lo divino. Por lo tanto, los creyentes tenían que despojarse de lo material, tenían que vivir siempre enfocados en lo no material, en lo espiritual. Ahora, ellos no eran el único movimiento cristiano con estos pensamientos. Muchas sectas gnósticas eran de este pensar. Y a base de esto es que yo quiero hacer el argumento. Yo opino personalmente que algo de estos movimientos gnósticos quedó, no fue destruido, sino que quedó y pasó desapercibidamente por las iglesias, llegó a la reforma, llegó a muchas denominaciones y se infiltró en la mentalidad cristiana. Pienso y opino yo que este concepto cátaro de la Biblia dividida, de Dios dividido, pienso y opino que esto fue la influencia para un concepto de ley versus gracia, antiguo versus nuevo. Esa división no existe en la Biblia, esa división solo existe en las religiones. Porque seamos sinceros, en el cristianismo hoy en día se insinúa que Jehová era un tirano, un tirano que exigía una ley imposible a sus seguidores y que ellos no podían, pobrecitos, pero él los castigaba como un enfurecido, un enloquecido. Pero entonces llegó Jesús, se sentó en un monte con unos discípulos y deshizo todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. Y que hablaba de paz y amor y reconciliación y perdón y arrepentimiento. Mientras que Jehová del Antiguo Testamento mataba a miles pero decenas de miles y cientos de miles. Realmente yo veo influencia del catarismo en el cristianismo de hoy en día. ¿Por qué? Porque el cristianismo moderno rechaza la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Así como los cátaros rechazaban las cosas físicas y el mundo material porque decían que era malo, igualmente el cristianismo moderno rechaza la ley de Dios, cual es algo que enfoca en el mundo físico, en la vida física aquí en este planeta, mientras que aceptan la gracia de Jesús, la fe y cosas espirituales, cosas no materiales. El paralelismo es muy sospechoso. Bueno, todo esto es en base de la religión, pero ¿cuál es la explicación bíblica acerca de ley y gracia? Bueno, pues primero que todo es súper importantísimo entender qué es la ley y qué es la gracia porque no son la misma cosa. El cristianismo quiere clasificarlos como lo mismo, como si tienen el mismo fin y están compitiendo el uno contra el otro. Pero eso no es la realidad. La realidad es que la ley es una cosa específica, con una función específica, con un propósito específico. Y la gracia es otra cosa completamente diferente. En ningún momento el uno busca reemplazar al otro. El concepto que el cristianismo necesita entender, los paradigmas que el cristianismo tiene que romper y deshacer, es que la ley no tiene función de gracia. La ley no es para cosas espirituales, la ley es para cosas terrenales. Mejor lo digo de esta forma. La ley jamás fue dada ni jamás tuvo el propósito de darle vida eterna al ser humano. Eso es importantísimo que el cristianismo entienda y se meta en la cabeza. La ley fue dada para que nosotros tengamos un estilo de vida adecuado en la tierra. Un estilo de vida físico, para una vida física en este mundo físico. Y también para convivencia, para vivir en comunidad, vivir tranquilamente, vivir sanos y salvos en el dominio físico. La gracia está hablando de otras cosas. Es un canal donde recibimos el amor de Dios, donde recibimos los dones espirituales, donde recibimos otras dádivas de Dios. Y lo más importante es por donde recibimos la salvación a la vida eterna. Es por donde entramos al reino de los cielos. Para eso está la gracia. De la misma forma que no se compara una nevera con un carro, igual no se compara la ley con la gracia. Ninguna persona con buen uso de razón y de lógica va a decir que la nevera es pésima como un medio de transporte para viajar o desplazarse en él, pero que gracias a Dios ahora tiene un carro que es mucho mejor que la nevera para transporte y entonces se deshace de la nevera. Eso es ridículo. La nevera nunca tenía funciones de transporte. Pero si usted tiene lógica y buen uso de razonamiento, sabrá que la nevera es para almacenar comida y que el carro es para transportar. Por lo tanto, con tener uno, usted no se va a deshacer del otro. Todo lo contrario. Usted va a tener ambos en su vida porque le será de doble beneficio. De igual forma es la ley y la gracia. Hay que tener ambos en nuestras vidas. No solo porque es de doble beneficio, sino porque es de absoluta necesidad. Y eso es lo que se ve en la Biblia entera. Adán y Eva, por ley, maldecidos y castigados. Por gracia, pudieron seguir viviendo en Edén bajo el amor y la protección de Dios. Sé que están pensando que estoy hablando de locuras, pero Adán y Eva nunca fueron echados del Edén. Para más detalles, léalo en mi libro Revelación de las Boas del Cordero. El mundo entero, por ley, en anarquía y maldad absoluta. Por gracia de un solo hombre, no fue destruida. Israel, por ley, un pueblo insignificante de esclavos. Propiedad de un faraón despiadado. Por gracia, un pueblo redimido llamado a ser santo. Y sorpresivamente, la misma ley está basado en gracia. Me explico. Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. El pueblo aceptó los términos y entró en pacto con Dios. 40 días después, rompieron su pacto. Y por ley, Israel se condenó a destrucción. Pero por gracia, Dios renovó el pacto. Dios renovó la ley. Dios volvió a darle la ley a Moisés. Cuando Dios estaba en todo su derecho para destruir a Israel, por gracia, renovó el pacto. La ley es el nuevo pacto basado en gracia. Pueden leerlo ustedes mismos en Éxodos 34 de sus propias Biblias. Y ya al llegar al Nuevo Testamento, ¿qué vemos? Pues vemos lo mismo de siempre. Vemos el mismo esquema de Dios. Vemos ley y vemos gracia. Siempre ha sido, siempre será. Y esto es doble bendición para nosotros. Es hora de sacar lo ilógico y lo no razonable de nuestras cabezas. Es hora de sacar los paradigmas y las tradiciones de nuestros corazones. Es hora de entrar con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente a la verdad de Yeshua.